...1.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Y tiene la amabilidad de atendernos Jorge Barenberg, integrante del Centro Comercial y además también de la Asociación de Calles San Martín. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Alejandra, buenas tardes para vos, para la audiencia. Bueno, muchas temas para charlar y aprovechar estos minutitos para que la gente como consumidora fundamentalmente, ahora como los que tienen que hacer compras navideñas, estén sabiendo cómo va a ser el movimiento durante este fin de semana, la semana previa a Navidad, ¿qué es lo que tienen pensado hacer? Bueno, en principio es bueno destacar que la Asociación de Calles San Martín resolvió sugerirle a todos sus colegas que abramos las puertas el domingo 18, desde las 18 horas hasta las 22 horas. Esto es algo que ya se estuvo trabajando, es la noche de compras que estamos presentando en las arterias. Esto se debe que más allá de que, y ojalá así sea, estemos festejando que somos campeones del mundo a nivel deportivo, consideramos que si el partido empieza a las 12 del mediodía puede estar terminando más allá, si es que haya largo, ojalá que así no sea, a 14 y 30, es por eso que nosotros resolvimos abrirle a las 18 horas en adelante. Esto, perdón Jorge, para aclarar bien, ¿es solamente peatonal o es una sugerencia del centro comercial? No, 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 esto es una decisión tomada desde el seno de comisión directiva de la Asociación de Calles San Martín. O sea, ¿peatonal abierta a partir de las 18 horas a las 22 horas? Teniendo en cuenta diversas situaciones y la fundamental también, la tranquilidad de la gente que pueda comprar con tiempo, que va a tener la tranquilidad de encontrar los locales abiertos y poder cubrir las necesidades de compra que pueda tener. Y fundamentalmente también hay que tener en cuenta de que no solo el sector privado, sino que también todo el sector público cobró el aguinaldo. Claro, es verdad. Así que es una realidad que nos impulsa a tener abiertas nuestras puertas y que la gente pueda acercarse y poder cumplir con los requerimientos de compra que reciben. Y el sábado, esto que vos contaste para el domingo 18, ¿el sábado mañana? Esto es específicamente para el domingo 18. Para el día de mañana pienso que va a ser un horario extendido. De todos modos, los sábados estuvimos trabajando en Niñas Generales, todo el centro y la peatonal, desde las 9.30 a las 13.00, 13.30, y en la tarde desde las 16.30 a las 20.30, que lógicamente mañana seguramente vamos a tener algunos minutos más, media hora, una hora más abiertos a algunos locales. Así que bueno, estamos dispuestos a esperar nuestros clientes, los compradores. ¿Está previsto para la semana de previa Navidad, no sé si ya a partir de mañana, pero con cortes, algunos cortes de calle con inspectores municipales, o todavía eso no se evaluó? Honestamente no lo pedimos, porque desde el punto de vista que antes era el corte de calle Mendoza, hoy por suerte podemos decir que con el estanchamiento y la nueva obra que dejó en valor calle Mendoza, consideramos que no va a hacer falta el corte del tránsito. Bien. Sí, ojalá que se acompañe el municipio, tratando de liberar un poco las dársenas y liberando el estacionamiento medido. Es una necesidad que tenemos, que va a ser una medida que la vamos a ver con muy buenos ojos. ¿Eso ya está garantizado o es un pedido que están haciendo? No, no, es un pedido que estamos haciendo a control, así que bueno, veremos si nos puede acompañar el municipio por la necesidad que se tiene también para que la gente nos pueda visitar y pueda tener la posibilidad de estacionar con comodidad una vez que realizo su compra, bueno. Bien. Para continuar con este rotero del día. Eso lo vamos a, entonces, en todo caso lo vamos a seguir con la gente de la Secretaría de Control a ver si se cumple, o si hay posibilidades, ¿no?, de dar este beneficio. La decisión de ellos de que nos permitan. Bien. Fundamentalmente quizás del jueves al sábado, que van a ser, pienso, los días de mayor presencia de clientes, pero de todos modos considero que el lunes 19 ya vamos a tener horarios extendidos y bueno, y sobre todo, un poco como te decía recién, a partir, pienso que el miércoles o jueves muchos locales van a trabajar corrido. Ah, claro, está bien. Culminando. Convengamos, Jorge, que hay como una expectativa muy grande de los negocios como para levantar este año que fue muy duro, ¿no? Sí, 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 es un comentario atinado el tuyo. Realmente fue muy difícil, sobre todo después de julio, que el segundo semestre este se acelera la inflación y lógicamente, ante la aceleración de la inflación, la gente va perdiendo por requisitivo y bueno, lo que antes era quizás un diciembre que nos ayudaba a recomponer muchas situaciones, este diciembre más allá del mundial y demás, un diciembre duro, que ojalá que de todos modos, bueno, nos ayude a acomodar algunos números a nivel comercial. Y hablando de números, ayer contábamos, bueno, el comunicado del centro comercial y cómo lo están evaluando, digo, porque debe haber distintas situaciones, no todos los negocios tienen la misma espalda, las pequeñas y medianas empresas están en lo mismo. Cuál es la evaluación, sobre todo personal, ¿no?, de lo que estuviste charlando con otros integrantes del centro comercial. Sí, realmente es una medida que nos llama la atención, como bien lo dice, consideramos que es una medida quizás hasta demagógica por parte del Estado Nacional, porque en este momento justamente nuestro sector está sentado a la mesa dialogando y negociando paritarias. Esto es un balde de agua fría para nosotros, que nos toma por sorpresa, es una injerencia del Estado Nacional en los bolsillos del privado. Nosotros este mes tenemos los sueldos más aguinaldo y lógicamente los meses venideros tenemos también los costos de vacaciones, que hay que anticipar a los empleados lo que corresponde a vacaciones. Con el agravante de que pensamos que a partir de enero o febrero perdemos también los subsidios en lo que es la energía eléctrica. Ah, claro. O sea, que es una composición y un cóctel que realmente nos llama la atención y que puede ser muy, muy difícil de sobrellevar. Entonces, fundamentalmente vemos que no logran dominar la inflación en el Estado Nacional. Por un lado, la inflación continúa, pero por el otro lado también empezamos a ver vestigios de reclusión. Entonces, creo que es una situación sumamente difícil el alza de la inflación y un poco la baja del consumo. Y frente a un decreto de Nación, ¿qué herramientas le pueden quedar? ¿Puede ser que haya negocios locales, empresas que decidan no abonarlo e ir a la justicia? ¿Cómo lo están evaluando? ¿Cómo se va a cumplir? Creo que vamos a depender un poco también de lo que es nuestras entidades madres que están en Buenos Aires, lo que es CAME, la Confederación Argentina Mediana Empresa. También estamos ligados desde lo gremial empresario a la CAC, que es la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Estamos deliberando también con nuestros colegas a nivel nacional y, bueno, ver qué solución se le da al tema, porque es una cuestión que realmente nos llama la atención. El Estado Nacional nos pide y nos exige impuestos, ya tenemos 162 impuestos en estos países. Si ya somos campeones mundiales, creo que somos campeones mundiales en impuestos. Lo cual realmente nos llama la atención, la poca imaginación que tiene la política en momentos tan difíciles y tan críticos, que no se asocien al sector privado, que es quien produce, quien, por medio de los impuestos, trasladamos nuestro esfuerzo económico hacia el Estado para que ellos puedan brindar los servicios que debe brindar el Estado. Salud, seguridad, educación. Y, bueno, nos encontramos ante esto, que es sumamente conflictivo como para llevar adelante. A Mendes, que en las declaraciones de la Ministra, Eli Olmos, es que el Estado no va a controlar. Nos dice que el que tiene que controlar ese pago es el empleado. O sea, nos está enfrentando también a un posible conflicto con los empleados, que ya no depende de nosotros, sino que depende de una realidad que se nos hace imposible pagar este bono. Claro. Final abierto para esto, ¿no? Porque vamos a ver qué resuelven, como vos decías, CAME, o qué negociaciones se pueden llevar adelante. Sí, es así. En este momento se está dialogando porque, como también te decía, en este preciso instante nosotros comenzamos a nivel nacional con la negociación de paritaria. Claro. Y si entra por la ventana un bono que nadie esperaba, donde estamos tratando, sí, porque consideramos que es justicia poder acomodar los sueldos del esfuerzo laboral que hacen nuestros empleados, lógicamente. Queremos que se lleven el beneficio de un mejor salario. Pero bueno, estamos a la expectativa. Y lo último ya para despedirte, Jorge, pero también fue una semana donde en el Consejo se está tratando, y seguramente se va a aprobar la semana que viene, la nueva ordenanza para la habilitación de negocios, ¿no? ¿Cómo lo estuvieron evaluando? Porque también en off nos decían los mismos empleados, los comerciantes, ¿no? Que por ahí hay muchas cuestiones que se podrían resolver que hay que agilizar trámites a nivel municipal para habilitarlos. Sí, es correcto. Bueno, esperemos que la decisión de lo que resuelve el Consejo y salga la ordenanza sea benigna para lo que vos bien decís, tener el hecho dinámico de poder decir, bueno, hago todos los pasos necesarios para habilitar un negocio y que realmente sea una ordenanza benigna para que podamos fácilmente tener la posibilidad de abrir nuestros comercios. ¿Ustedes evaluan que era positiva o no el mensaje del Intendente? El mensaje aparentemente es positivo, así que bueno, esperemos que después, ante la ordenanza y el escrito final, sea algo sumamente oportuno para nosotros. Jorge, te agradecemos muchísimo. Por favor, gracias a ustedes. También agradecemos nosotros desde el institucional la posibilidad de poder expresarnos. Jorge Barenberg, en realidad integrante de la Comisión Directiva del Centro Comercial y de la Asociación Amigos de Calle San Martín. Un beso grande, muchísimas gracias y estaremos atentos a cómo van las ventas, ¿no? Las ventas navideñas. Sí, cómo no. Que tengamos un buen fin de semana y ojalá un campeón mundial en el deporte. Chau, chau, nos vemos. Cariño, gracias. Chau, chau. Y nos quedamos con este dato que daba, ¿no? Me parece que más allá de lo que mencionábamos de la habilitación de negocios, del bono, para las compras navideñas, sábado, que se abre habitualmente en la peatonal, pero el dato va a ser que después del partido a 6 de la tarde, así, tranqui, de 6 a 10 de la noche, peatonal abierta el domingo, ¿eh? Peatonal abierta para hacer las compras navideñas y una semana con mucho... Después vamos a ir repasando a lo largo de la semana cómo va a trabajar entonces el comercio y a la espera que la municipalidad les habilite esta posibilidad de no cobrar el estacionamiento medido, sobre todo entre el jueves y viernes de la semana que viene, previo a la Navidad. Así que era una información importante del Centro Comercial. Y hablando de información...